Navio con mucha ansiedad, contento de poder volver a abrir después de 90 días. Estamos acá justo con los chicos repasando todo el protocolo, chequeando que no nos falte nada para poder esta tarde finalmente abrir. Y a la espera también de que nos digan cuáles serían los horarios y si hay alguna especificación técnica más que debamos cumplir. Bueno, los primeros pasos a cumplir, ¿cuáles son en tu establecimiento? Bueno, los primeros pasos es seguir el protocolo a rajatabla, el que nos dio el COEM, el que aprobó Salud, que por supuesto es profundizar ya las normas de higiene que naturalmente cualquier restaurante ya tiene. No nos olvidemos que cualquier restaurante ya tiene manipulación de alimentos, ya está prohibido el uso de objetos metálicos, de aros en la cocina. Le agregamos ahora los barbijos. Y por supuesto todas las soluciones de alcohol al 70%, alcohol en gel, el ingreso al local limpiándose los pies por una solución que es la misma que utilizan los hospitales. Y por supuesto manteniendo la distancia, disminuimos al 50% la ocupación del local. Pero bueno, como te dije, estamos a la espera de ver cuáles serían los horarios para ver si van a haber turnos o no van a haber turnos. Le solicitamos a la gente que por favor no se amontone afuera, que mantengamos la distancia hasta poder ingresar al establecimiento. Así que por el momento es eso. Respecto a los espacios físicos, ¿van a redistribuir las mesas? ¿Cómo van a sostener esa distancia requerida? Bueno, de hecho ya redistribuimos. Como te dije, estamos al 50%. Todo lo que es la barra no va a ser utilizada. No va a haber ninguna venteta en la barra. Y bueno, va a haber alguien en el baño que cada vez que entre alguien al baño se va a desinfectar absolutamente todo el baño. Y bueno, seremos la misma cantidad de personas que teníamos con la mitad de ocupación, pero abocándonos al cuidado de todos los comensales que tengamos dentro de nuestro establecimiento. Diego, ¿el protocolo hace referencia a las mesas externas? No hace referencia. Estimo que no habría problema. Pero bueno, acá en este caso tenemos 5 mesas. Vamos a utilizar nada más que 3, mesas por medio. Igual el clima mucho no acompaña en esta época, así que no lo tenemos previsto por ahora. Bueno, ¿cómo recibiste la ordenanza de tolerancia cero? Que bueno, teniendo en cuenta que es un local cervecero, además del gastronómico, es fundamental incluirlo en la carta, ¿no? Mirá, para mí no tiene que ver una cosa con otra. Me parece que está bien lo de tolerancia cero al momento de conducir. Creo que es una manera de cuidarnos y de cuidar a todas las personas que van caminando para evitar accidentes. Uno puede venir a divertirse y a consumir alcohol y te volvés caminando o venís con algún conductor designado que no tome alcohol o te podés tomar un remis. Tenemos la parada del Daxia acá en frente. Así que me parece que eso se está realizando en todas partes de la Argentina. Como digo siempre, me parece que hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de los años y cada vez cambian más cosas. Estimo que para bien.